Vamos a tener una emisión nueva de Cine para Crecer, este espacio que hemos creado para ustedes con la intención de conversar sobre excelentes películas, excelentes cintas, ver el cine desde otra óptica. Ver el cine no solamente como un modo de entretenimiento, una manera de ir a comer cotufas o palomitas de maíz, o como le digan en tu país, sino también como una manera de aprender, de crecer, de evolucionar, de transformarnos, pues de ser mejores personas. El cine ha sido siempre una ventana para la crítica social, ha sido una ventana para el análisis, para el estudio del ser humano, la comprensión de quiénes somos. Y pues a través del tiempo, grandes cineastas nos han ayudado a saber un poco más de nosotros mismos, a conocernos un poco más nosotros mismos. Y eso es pues lo que hacemos en este espacio de todos los martes a las seis y media, aprovechando la tecnología y aprovechando las redes sociales, poder llegar a muchísimas personas para hablar de estas grandes películas. Y hoy no es la excepción. Hoy desde acá, desde San José de Costa Rica, donde me encuentro, desde este hermoso país, pues les doy la bienvenida para conversar sobre una película extraordinaria, El Cisne Negro. Así que bueno, vamos a prepararnos. Siéntate con comodidad, prepara algún dulce. Si tienes palomitas de maíz o potufa o gallitos, como le diga, pues también lo puedes tener. Y un blog de notas, para que vayas escribiendo estas reflexiones que vamos a hacer sobre esta película. Cisne Negro es una de mis películas preferidas, además que está basada sobre un arte que me encanta, que es el ballet. Siempre me ha gustado muchísimo el ballet. Y pues esta película reúne esos dos elementos que me gustan mucho, tanto el cine como el ballet. Es una película estadounidense de suspenso, aunque a mí particularmente yo la catalogaría más como una película de terror psicológico. Me parece que es una película en momentos terrorífica realmente. Fue dirigida en el 2010 por un director muy interesante, que es Darren Aronofsky. Es un director bastante polémico, un director que no se va por las cosas fáciles en sus propuestas. Baste mencionar su película Madre, que generó tanta controversia, generó tanta discusión, y generó tanta polémica. Algunas personas la odian, otras personas la aman. A mí particularmente me parece excelente y se la recomiendo. Y posiblemente en este espacio vamos a hablar de esa película Madre, que a mí particularmente me sorprendió, me impresionó, y me dejó una enorme reflexión sobre tópicos muy interesantes. Pero este director, Darren Aronofsky, no se va definitivamente por las cosas fáciles. Es un director que nos sorprende. Y eso pues lo va a hacer también en Cine Negro. Quizá una de sus películas más lineales. Fue una película protagonizada por una actriz extraordinaria. A mí particularmente me parece una excelente actriz, que siempre da mucho para hablar. A veces lamento ciertas decisiones que ha hecho, como por ejemplo, haber participado en la película Thor, tanto en la 1 como en la 2. Me parece que son papeles que no son para ella. O por ejemplo, también haber participado en esos terribles, y que nunca debieron filmarse capítulos de la saga de la Guerra de las Galaxias. Bien, definitivamente Natalie Portman es mucha actriz para esos desastres que se hicieron con esa saga, haciendo el papel de la princesa Midala. Una saga absurda que nunca se debió filmar. Pero que sin embargo nos ha demostrado que es una actriz sólida, muy capaz desde aquel papel tan interesante que hizo en esa película que les recomiendo tan buena, que hizo Luke Besson, ese director francés que siempre nos sorprende, al director del Tinto Elemento, ¿recuerdan? Y de la famiguita. Esa película llamada El Profesional, o El Asesino, como también se le llamó, con Jean Reno, que es uno de sus actores preferidos. Y una Natalie Portman en aquel momento que tenía apenas 13 años, hace el papel de Matilda, co-protagoniza la película, y hace un papel excelente. Ya desde ese momento, desde ese entonces, pues sabíamos que esta actriz tenía muchísimo que ofrecer, y que en el futuro seguramente oiríamos hablar mucho de ella, y definitivamente no nos equivocamos. Y su cumbre llega tal vez con esta película, El Cisne Negro, con la cual ganó todos los premios a Video Simplasia. Ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos habla de ese tema. La película fue nominada a Mejor Película, entre otras nominaciones al Oscar, y eso nos habla, pues, de su calidad. Vamos a hablar un poco de cuál es la sinopsis de esta cinta para ella entrar en materia. Cisne Negro trata específicamente de una chica, de una bailarina, Nina Sollas. Nina Sollas es una bailarina, una muchacha obsesionada por la perfección, con una madre bastante desequilibrada, que la mantiene prácticamente encerrada, y que solamente quiere que la muchacha se dedique al ballet. Obsesionada la madre también con la fama de su hija, en una carrera sumamente exigente, como sabemos, que es el mundo de las artes, ensayando en una escuela de arte, donde el director definitivamente también es un abusador, un hombre solamente interesado en lograr el éxito, quien presiona y lleva al extremo a los miembros de la compañía. Una muchacha con un temperamento muy frágil, una muchacha evidentemente con algunos problemas de personalidad, y que llevada por esta presión y por esta obsesión, se va a desdoblar, va a tener un desdoblamiento de su personalidad, y se va a desdoblar en dos personajes totalmente distintos. Por un lado está esta chica, frágil, débil, asustadiza, y por el otro lado se va a generar una contraparte, una contraparte totalmente distinta, una parte sensual, agresiva, fuerte, violenta, en la cual la personalidad de esta muchacha se va a desdoblar. De una u otra forma, el director nos va a presentar en esta película esa dualidad que se observa en el ballet que se está practicando y que se va a representar, que es el cisne negro. A quienes les gusta el ballet saben que el lago de los cisnes es uno de los ballets más complicados para la figura de la bailarina. Desde que se inauguró en San Petersburgo, hace ya bastante tiempo, pues sus dos coreógrafos, Petipá e Ivanovich, crearon una secuencia de ballet muy complicada. En este ballet hay dos personajes. Por un lado está Odette, que es la princesa cisne, que está encantada. Un personaje frágil, asustadizo, enamorado, y por lo tanto la danza de ese personaje va a tener esa característica. Y por el otro lado está Odile, que es la hija de God Rockman, que es el mago que hechiza a Odette, que es un personaje que aparece específicamente en el tercer acto y que le da nombre a ese acto. Ese tercer acto del lago de los cisnes se va a conocer popularmente como el cisne negro, porque es el acto donde aparece la hija de God Rockman con la intención de confundir a Cisprido para que rompa la promesa de amor que le ha hecho a Odette y de esa manera la princesa se mantenga bajo el hechizo. Por lo tanto la danza de Odile es una danza sorprendente, fuerte, violenta, totalmente distinta al otro personaje. Y por eso la bailarina que interpreta ese papel se va a sentir sumamente exigida, porque son dos maneras de bailar totalmente distintas, son dos personalidades totalmente distintas. Recordemos que la secuencia, la famosa secuencia del cisne negro, ese tercer acto va a culminar con los famosos trempos de los putés, que es un movimiento de ballet muy difícil en el cual la bailarina hace 32 giros sobre una sola pierna, lanzando la otra pierna como si fuese un fuete. De allí viene con un lático, de allí viene el nombre de putés, que se va a significar lático en francés. Y pues con ese movimiento muy difícil termina de deslumbrar al príncipe y al público. De una u otra forma estos dos personajes que la muchacha está representando van a hacerse patentes en la realidad y se va a desdoblar en esos dos personajes. Debido a que la chica no puede manejar esa otra parte en la cual su mente se ha desdoblado para protegerla, va a transmitirlo, va a dirigir esa energía hacia una bailarina que acaba de llegar, Lili, que está interpretada excelentemente por la actriz Mila Kunis, una actriz muy buena y en mi opinión con muy malas decisiones en el cine. Pero que en esta cinta demostró su talento, de hecho fue nominada al Oscar, a la mejor actriz secundaria. que es una bailarina libertina, una bailarina un poco ligera. Y bueno, toda la paranoia de Nina se va a dirigir hasta esta muchacha pensando que le quiere robar su papel, cosa que solamente está en su mente. Al final descubrimos que el cisne negro destruye al cisne blanco y al igual que en la vida real esta parte oscura va a terminar por destruir a Nina. El cisne negro es una película, como le decía, en mi opinión de terror. Tiene secuencias realmente terroríficas en esa parte del desdoblamiento. Y la manera como el director nos va a presentar la forma como ese personaje oscuro se apodera de la muchacha es pues simplemente extraordinario. Natalie Portman va a hacer una interpretación única que nos deja en muchos momentos boquiabiertos. Cómo pasa de esa muchacha frágil, temerosa y asustadiza a ese otro personaje que es prácticamente un demonio. Es una cosa mágica. La escena cuando el cisne negro al final termina de apoderarse de ella y toma forma es una escena maravillosa en la cual la cámara la acompaña muy de cerca para tomar todos los estos y toda la escena de la transformación. Y es algo extraordinario. Esto nos demuestra la gran capacidad de esta actriz. Les recomiendo que la sigan. Especialmente durante esta década de los 2000 que fueron que para ella extraordinarias. En esta década Natalie Portman va a estar presente a protagonizar tres películas que les recomiendo profundamente que la vean. En el 2004 va a protagonizar una película dirigida por por Mike Nichols que se llamó Closers con un elenco de lujo. Allí está con Clive Owens está con con Jude Law y está con pues mi novia Julia Roberts. Esa película es maravillosa. Si quieren ver una película sobre sobre las relaciones humanas sobre las relaciones de pareja y sobre una 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 ser humano vean Closers se la recomiendo profundamente. Además de eso en el 2006 protagonizó una película de Milos Forman maravillosa que se llama Los Fantasmas de Goya también esa película tienen que ver es extraordinaria allí protagoniza con el gran Javier Barden ese excelente actor español que gracias a Dios llegó a Hollywood para quitarnos el trauma de Antonio Banderas a la persona que nos gusta el cine definitivamente hacía falta un español que nos quita de ese ese trauma y luego en el en el 2008 protagoniza otra película que también se la recomiendo maravillosa que se llamó La Otra Bolena es una película que va a a protagonizar con Scarlett Johansson trata sobre la vida de Ana Bolena y de su hermana también está Elibana como el rey y es una película donde Natalie está extraordinaria así que les recomiendo de ellas además de Cisne Negro estas tres películas bien Los Fantasmas de Goya Closer y y La Otra Bolena vean esta película ¿Qué podemos decir sobre 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 Cisne Negro? ¿Qué podemos hablar de Cisne Negro? Cisne Negro es una película que va a tocar un tema en mi opinión muy actual y muy interesante y muy polémico Hace algunos años atrás en una formación en programación de lingüística que estábamos dando en Venezuela en el jardín botánico el famoso jardín botánico una participante de más de 60 años de hecho casi 70 años se levantó y cuando hizo su presentación y le preguntamos ¿Qué buscas en este programa? ella dijo he venido a bailar con mis sombras y a mí esa frase me quedó grabada me impactó muchísimo una mujer de esta edad que fuese capaz de decir una frase tan hermosa y una frase además tan interesante y además de eso desde el primer día del programa una frase tan reveladora porque en el fondo nosotros bailamos con nuestras sombras de un tiempo para acá yo particularmente he estado observando con muchísima preocupación que se ha convertido en algo muy común una frasecita por ahí esa de el ego y el ego y el ego y el ego y el ego me sabotea y estás queriendo desde el ego y no ames desde el ego y no te dejes llevar por el ego y el ego y el ego y el ego la palabra ego en griego significa yo ¿bien? pero esa frase que se dice por ahí con tanta libertad nos está planteando un problema en mi opinión puede ser muy complejo y que nos lleva al pasado pareciera que estamos volviendo a la época en la cual el cuerpo era feo y traba el latigazo porque tenía ciertas pasiones y ciertos deseos entonces mucho cuidado con eso mucho mucho cuidado en programación neolingüística nosotros hablamos de un concepto que es la incongruencia ¿bien? entonces para los especialistas en PNL y además de eso dentro de la psicología yo tiendo a decir que los seres humanos somos una incongruencia que cambia nosotros estamos llenos de incongruencia porque es que hasta fisiológicamente somos una incongruencia si nosotros vivimos entre lo que quiero y no hago y lo que hago y no quiero y lo que hago y deseo pero lo que hago y no y estamos en ese rollo continuamente que si amo a mis hijos pero en algunos momentos me provoca tener un poder para desaparecer lo del mapa porque me tienen obstinado adoro a mi mamá pero no puedo hablar con ella cinco minutos porque peleamos estamos en relaciones de pareja a veces que ni sin ti porque me muero ni contigo porque me matas y vivimos en ese constante rollo y ese constante problema esas son incongruencias y esas incongruencias van a estar presentes esas incongruencias de la persona que se escribe en el gimnasio y después no va porque se fastidia esa incongruencia de la persona que te compra el aparato último de la televisión para ponerlo y al final el aparato termina allí con ropa colgada esa incongruencia de la persona que está casada pero como le encantaría estar un fin de semana solo sin la esposa esas son incongruencias es decir son fuerzas que se mueven dentro de nosotros pero el problema que yo particularmente observo en este caso es que por cierto en nuestro libro Vivir a Medias ella está disponible acá en Costa Rica en la librería Leman que estamos muy orgullosos porque esta semana lo pudimos presentar oficialmente tenemos un capítulo donde hablamos de este tema de las incongruencias y hablamos de esta frasecita que se suelta con tanta libertad de que el ego me sabotea y el ego no me deja y el ego y el ego y el ego que parecerá así como que hay que hacernos un exorcismo porque tenemos una especie de espíritu adentro que lo que quiere es hacernos la vida imposible y llevarnos al fracaso entonces hay que tener mucho cuidado les decía que en programación neolingüística hablamos de incongruencias y decimos que tenemos continuamente incongruencias porque somos seres sociales pero también somos seres individuales y eso nos va a generar una serie de incongruencias el tema con las incongruencias y es lo importante es lo que nos plantea la película del cisne negro que es lo que destruye realmente a la chica no es que haya una parte de ella que tiene una manera distinta de ver las cosas es más esa otra parte de nina en el fondo lo que quiere es defenderla lo que quiere es defenderla pues de esa madre opresora lo que quiere es defenderla de ese director abusador y esa fuerza sale a flote cuando la muchacha necesita defenderse es la misma fuerza que vamos a ver representada en el tigre de la extraordinaria película la vida de Pete es esa parte de nosotros que en algunos momentos quiere salir y quiere defenderse y que en algunos momentos hace que veamos una persona y digamos concha pero yo no sabía que era así vaya pero yo no sabía que podía hacer eso me sorprendió la manera como respondió porque somos seres que muchas veces vivimos en incongruencia pero cuando nosotros queremos negar esa otra parte de nosotros cuando nosotros queremos ocultar esa otra parte de nosotros cuando nosotros queremos cerrar los ojos ante esa otra parte de nosotros entonces es cuando vienen los problemas como el que vamos a observar en la película y lo que realmente destruye a la chica no es esa otra parte es la incapacidad de poder congeniar esas dos partes y entender como decimos en programación neoligüística la intención positiva de esa otra parte que es lo que busca esa otra parte porque en PNL decimos esa otra parte no es una parte oscura ni mala ni canalla ni no es una parte que busca algo positivo para ti solo que es de un camino distinto y decimos en PNL que las incongruencias son energías y que cuando nosotros lo que hacemos es luchar con esa otra incongruencia intentar empujarla lo que generamos es gasto energético lo que generamos es cansancio lo que generamos es pérdida de tiempo y pérdida de recursos y que lo que debemos aprender es a integrar esa otra parte a entender el mensaje que esa otra parte nos quiere dar a entender qué es lo que esa otra parte busca para nosotros y de una manera sana aprender a negociar con esa otra parte ¿bien? entonces no es que vas a decir que hay una parte mía canalla que no quiere que yo vaya al gimnasio y que lo que quiere es que me muera de un ataque de colesterol o que esté gorda o que esté gorda y horrible y nadie me quiera no vamos a decir que es una parte tuya que está cansado de comer lechuga con pollo hervido o con atún todos los días y que ya el sábado o el domingo te dice oye hasta aquí dame algo más entonces es cuando te dan esos ataques y has tenido esa parte ahí agarrada y sacas todo de la nevera para no tener tentaciones y no sales con los amigos para que no comen otra cosa y cuando esa otra parte se suelta se libera entonces se apodera de todo y te come todas las hamburguesas y todas las papas fritas que no te comiste en el mes porque dice hasta aquí es una fuerza es una energía por eso es negociar es escuchar a todas esas partes que están dentro de nosotros y poder entender que es lo que quieren para nosotros y negociar porque es que la vida es negociación y así como negociamos con nuestra pareja como negociamos con nuestros hijos como negociamos nuestro trabajo también tenemos que aprender a negociar con nosotros mismos y poder vernos en totalidad no hay ninguna parte de nosotros oscura ni fea ni horrible ni que ni que ni que nos sabotea eso es eso es falso hay simplemente partes de nosotros que en un mundo tan complejo en una sociedad tan compleja pues muchas veces quieren para nosotros cosas positivas solo que por caminos a veces no tan eficientes y entonces lo que hay es que aprender a escuchar esa parte y a negociar con esa parte para realmente convertirnos en seres integrales porque cuando nosotros logramos enfrentar nuestras incongruencias entonces es cuando realmente aprendemos a conocernos y es cuando realmente aprendemos a funcionar y es cuando realmente aprendemos a estar en el mundo a responder ante el mundo por esa razón yo creo que la gran enseñanza que nos deja Cisne Negro la terrible enseñanza porque es una película que termina de manera muy triste no le voy a contar el final para quienes la vayan a ver por primera vez pero la gran enseñanza que nos deja Cisne Negro es que cuando no eres capaz de enfrentarte en totalidad entonces puedes llegar a destruirte y por eso el título del libro que nosotros publicamos vivir a medias porque es que creemos que muchas personas realmente lo que están es viviendo a medias viviendo parte de la vida cuando escondemos nuestras incongruencias cuando intentamos acallar nuestras incongruencias cuando no aprendemos a vernos en nuestra totalidad cuando no buscamos todos esos mensajes que pueden ser sumamente positivos para nosotros así que vamos a aplaudirnos vamos a querernos con 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 tranquilidad vamos a a escucharnos a nosotros mismos vamos a valorar esos mensajes que estas incongruencias pueden estar dándonos vamos a aprender a disfrutar de la vida completa vamos a aprender a disfrutar de esos momentos de rabia vamos a aprender a disfrutar de esos momentos de alegría vamos a aprender a disfrutar de los momentos en los cuales quiero estar solo sin que nadie me moleste porque a veces es un fastidio la gente alrededor de uno pero también vamos a disfrutar de esa parte de nosotros que quiere salir que quiere estar con otras personas que quiere compartir vamos a disfrutar de la vida de manera de manera integral y algo importante vamos a entender también a las otras personas desde sus incongruencias a veces cuando alguien me dice mira ahorita no quiero salir ahorita quiero estar solo déjalo tranquilo no ese es el ego que te está saboteando porque el ego no quiere que tú te reúnas con la persona con los demás porque es que el ego en el fondo es lo que quiere que estés solo y triste o sea no mentira es simplemente que en este momento quiero estar tranquilo porque yo estoy obstinado de estar toda la semana en la calle con todo el tráfico y la cosa y quiero en este momento tomármelo para mí y hay una parte mía que me está diciendo oye relájate aléjate disfruta de ti mismo y eso no está mal eso está muy bien eso es sano y es algo algo natural si en algún momento te pasa por la cabeza el querer desaparecer a tus hijos no creas que eres una madre desnaturalizada o un padre psicópata no es que en algunos momentos realmente provoca desaparecerlo y eso no una cosa es que te provoque desaparecerlo y otra cosa es que lo desaparezca ¿sí bien? así como una cosa es es estar en una relación de pareja y estar muy enamorado de tu pareja y otra cosa es pretender que entonces ahora no puedes mirar a nadie ni puedes ver a nadie y andar con una especie de gringolas así porque resulta que si que si tú miras a alguien con tanta gente además con tanta gente bonita que viene en la calle resulta que ese es el ego que te está saboteando y no quiere que tú que tú tengas una relación de pareja estable y sana entonces vamos a dejarnos de esas de esas tonterías vamos a dejarnos de esas de esas frases a veces que en mi opinión nos devuelven a la edad media cuando la gente se flagelaba se flagelaba porque resulta se flagelaba porque era malo pues pensar en esas cosas porque era malo tocarse porque era malo tener deseos porque era malo tal cosa y era malo tal otro y el demonio y por aquí y por ahí vamos a aprender a valorarnos a querernos y a vernos de manera integral para no terminar como termina el personaje de esa extraordinaria película el cisne negro así que corran a ver el cisne negro corran a ver esta cinta que por cierto la bailarina que hizo que dobló las escenas de ballet de Natalie de Natalie Portman oye hizo unos comentarios terribles dijo que Sarah Lane que es la chica la bailarina dijo que en su opinión cuando Natalie ganó todos los premios dijo que no le parecía porque Natalie había hecho muy pocas escenas de ballet porque no era una bailarina definitivamente fíjense el tema de la incogruencia definitivamente la envidia es grande quien diga que Natalie Portman se ganó ese Oscar por bailar está bien equivocado el Oscar y los premios que se gana esta chica se los gana por la interpretación tan extraordinaria que hace del personaje y la cámara de de Aronofsky es de Aronofsky es 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 dura porque es una cámara cercana especialmente en los momentos más dramáticos así que pues si escuchan estas estas declaraciones en mi opinión declaraciones muy muy miserables muy miserables con intención de ganar de ganar fama y notoriedad pues no les hagan ningún caso vayan al al cine o vayan a la tienda de video saquen el cisne negro y disfruten de esta extraordinaria película y mientras la ven y disfrutan de esas actuaciones pues pregúntense a cada uno preguntémonos a cada uno de nosotros cuáles son mis incongruencias cuáles son esas partes de mí de las cuales me avergüenzo cuáles son esas partes de mí que me dan miedo y vamos a enfrentar esas incongruencias vamos a mirar a la cara a esas incongruencias y saben que puede ser muy interesante la sorpresa que te puedes llevar cuando afrontas esas incongruencias y descubres todos los recursos que esa otra parte tuya esas partes tuyas esas partes nuestras nos pueden ofrecer en nuestra vida para convertirnos en personas mucho más completas mucho más integrales así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este momento en esta nueva emisión de de cine para crecer con esta excelente película cine negro que por supuesto les recomiendo y pues lo único que me queda es invitarlos a todos y a todas para vernos la próxima semana a las seis y media por la ventana de las redes sociales y seguir descubriendo todas las enseñanzas y todos los mensajes que el cine nos ofrece en esas extraordinarias películas de todos los tiempos que tengan un excelente día de las redes sociales